hola qué tal cómo están amigos de no manatec muchas gracias por ver un vídeo más de este canal una disculpa que no había subido vídeos pero bueno tuve y varias cosas que pendientes pero bueno ya estamos de vuelta y el día de hoy me habían dejado ahí en los comentarios que querían ver cómo descargar audiolibros gratis entonces bueno el primer método es descargarlos por medio de una página de lectulandia por ejemplo tal cual como lo hice en el vídeo anterior se los voy a dejar aquí en las etiquetas y bueno descargan el libro de preferencia que sea en formato hip hop entonces lo descargan van a descargar también si es que no lo tienen descargado el google libros en la aplicación de google books o google libros entonces una vez que lo descarguen se van a ir a esta parte que es para agregar libros que hayamos descargado entonces lo agregamos aquí a google books ok una vez que hayamos descargado el libro aquí en digamos en google books lo que vamos a hacer es abrirlo ella y cuando lo abrimos nos vamos a esta parte de estos puntitos y le damos aquí en leer en voz alta ok nos va a dar como una una serie de opciones pero lo principal es que pongamos aquí leer en voz alta ya una vez que hacemos esto automáticamente va a empezar a leer el libro entonces aún no he podido hacer que que cambie de voces o descargar otra voz pero bueno si alguien sabe por favor déjenlo aquí en los comentarios entonces bueno ya una vez que tenemos esto esto sería el los pasos a seguir la verdad es algo muy sencillo así podemos leer digamos tener escuchar perdón audio libros ya sea en inglés en español en cualquier otro idioma y con estas voces ok también es importante que aquí en configuración pongamos seleccionamos esta flechita que es como voz más natural que no sea tan robótica y tenerlo aquí activado ok bueno pues esto sería todo por este vídeo y ya saben si les gustó dejen su like y por favor si no se han suscrito suscríbanse a este canal y dejen aquí sus comentarios o dejen sus respuestas en caso de que sepan por ejemplo cómo modificar las voces por favor dejen aquí en sus comentarios se los agradeceré mucho y seguramente también los suscriptores de este canal muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de no manatec